Miles de promesantes llegaron este miércoles a la iglesia de las Cierritas para celebrar la bajada de la imagen de Santo Domingo de Guzmán. Mi promesa se basa a un hijo mío que estuvo muy grave y entonces la verdad es que cuando los médicos me dijeron que él estaba muy grave y me dejaron solita con él y todos se fueron en esa vez, todos los médicos se fueron y me dejaron solos con él y él se puso muy grave, estuvo convulsionando y estaba tan afligida que no había para dónde agarrar, entonces le pedí a Santo Dominguito, primeramente a Dios verdad, y después le pedí a Santo Dominguito que me lo salvara, me lo sacara de ahí de ese lugar, entonces aquí estoy pagando la promesa. ¿Cuántos años de promesa tienes? Ya tengo 20 años, tengo que estarle pagando promesas, porque él estaba muy chiquito. ¿Qué mensaje a los católicos para este año? Bueno, que no perdamos la fe, que sigamos siempre fuertes con nuestra fe, porque Dios es muy poderoso y él es el de todos, él es el que nos dio la vida y el mundo, entonces no perdamos la fe, siempre hay que morir con nuestra fe. Oremos con devoción es el lema para nuestras fiestas patronales en este año, para animar a los católicos a rezar nuestro Santo Rosario. Vengo a pedírsela, vengo a pedírsela, quiero que ayude a mi mamá, que mi mamá está mal de su pie, y vengo a pedírselo con mucha devoción y con mucho amor para que me lo conceda. ¿No, no, no, ya tengo mucho tiempo de venir, pero ahorita pues que mi mamá está así, quiero pedírselo para que me ayude, interceda por ella, para que se me cure. Un favor recibido a esa nación, gracias a Santo Domingo, pues recibí, le pago una promesa bailándole la vaquita, más de 16 años bailando, tradicional, porque viene bailando con los chinegritos de Santo Domingo, Managua siempre tuya, Managua siempre fiel, ¡viva Santo Domingo! Las fiestas patronales culminan el 11 con la subida de la imagen al nicho de la iglesia, donde esperará hasta un año para volver a bajar hacia Managua. Para Noticieros 23 les informó Gisela Castillo.